Reince Central es una compañía americana, somos líderes en el mercado de las comunicaciones unificadas como servicio y tenemos una estrategia de mercado que se basa en la alianza con operadores líderes también en cada mercado. En el mercado español nos hemos aliado con Vodafone porque es el mejor compañero de viaje. Desde el punto de vista de lo que nosotros aportamos como Reince Central a esta solución sí también podemos decir que el cliente que abraza esta solución, el cliente que adquiere una solución de Reince Central con Vodafone, estará siempre actualizado sin necesidad de que ese cliente haga ningún tipo de migración, ningún tipo de movimiento ni se quede en ningún momento fuera de la línea que sigue la tecnología y que siempre va a tener el máximo nivel de funcionalidad para poder desarrollar su trabajo. Gracias. 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 Gracias.